Canal del Minipulco, con sabor a Yucatán Si te vas, ya nunca confiaré a nadie más Pues dejas aquí todo mi ser destrozado Ya no quiero volver nunca más Ya no quiero volver nunca más Ya no quiero volver nunca más Estar enamorado Si te vas, ya nunca confiaré a nadie más Pues dejas aquí todo mi ser destrozado Ya no quiero volver nunca más Ya no quiero volver nunca más Ya no quiero volver nunca más Estar enamorado Por eso yo te digo que si ya no estás Yo ya no sé de lo que yo sería capaz Pero eso se nota, te suplicaré jamás Sé que algún día regresarás Y si ya no me quieres, ya no me tendrás Mi corazón no volveré a encontrar la paz Yo sé que por completo no me olvidarás Sé que algún día regresarás Un corazón destrozado Un corazón destrozado Eso es lo que me has dejado Al marcharte de mi lado Tú no me has olvidado Corazón destrozado Corazón destrozado Eso es lo que me has dejado Al marcharte de mi lado Tú no me has olvidado Canal del Miripulco Y ven, y ven Mira, y al usar con la cabeza Pincana, pincana, pincana Iberia, Iberia, Iberia Cueño Fue Cueño 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 CC por Antarctica Films Argentina